Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Ron Barceló, Gran Añejo. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Amigos, ahora sí hemos llegado al tramo final de Cicerone, pero aún nos queda más para compartir con ustedes. Como si fuera poco, tenemos una gran ciudad, la ciudad de Fira, que es nada más ni nada menos que la capital de Santorini. Si les gustó Oya, Oya en griego, esperen a ver esto, que estamos hablando de la ciudad más grande, que tiene un montón de metros, desde la parte alta hasta lo que es la parte del puerto padre, que se mantiene todavía ese paseo tradicional en burro. Contanos porque estuviste ahí y realmente tuviste la posibilidad de vivir. Sí, la verdad que lo he hecho en varias ocasiones y he hecho el camino del burro, con la diferencia que lo hago caminando. Hago de cuenta que soy un burro más y la verdad que lo disfruto un montón. Te lo decía yo, ¿no? No me gusta, digo, la verdad que no me gusta mucho el sufrimiento, sobre todo el burro cuando baja por el camino. Pero para la subida es bastante recomendable si la persona sabe montar y es joven y tiene una buena estructura física. Pero nosotros normalmente lo que hacemos es proponerles que hagan el funicular. Hay un funicular para ascender los 260 metros y de allí descender, porque normalmente si uno va en un crucero tiene que entrar por el puerto antiguo de Fira. Si va por otro medio, que puede ser también una opción, bueno, ya no tiene la necesidad de hacer el ascenso y el descenso. Pero es una ciudad magnífica, Franco, que vale la pena conocer. Amigos, Santorini es un nombre de origen italiano. El que fue otorgado por los venecianos a la isla de Tera, el nombre griego original de esta isla. Es impresionante el crecimiento turístico que se observa por todos lados. Miren, en esta isla, que tiene apenas 73 kilómetros cuadrados, viven unos 2.000 habitantes. Y está ubicada, en este caso, en el extremo sur del archipiélago de las Islas Cícladas. Por lo cual, comparte todo un circuito turístico con otras islas muy importantes, como son Míconos, Anafi, Naxos, Paros o la misma Creta. Y está frente también, muy cerca de Marmaris, de Turquía. Entonces, es como un circuito integrado, bien importante, que se genera tanto con cruceros como con ferries, como también haciendo una combinación terrestre que les permita también con la combinación de barcos o ferries hacer el circuito. Así que miles y miles de personas llegan cada año aquí, al igual que lo hacemos nosotros, para disfrutar de estas vistas increíbles que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Gracias por ver el video. 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 Ya a partir de enero tenemos fechas de viajes acompañados. Así que tenemos nuestras redes sociales o pueden bien acercarse a la agencia para tener mayor información. Padre, llega el momento de despedirse. Hay que despedirse. También tenemos muchos viajes por Uruguay, Franco, así que la gente tiene opciones. Se puede salir de viajes, se puede salir de viajes. Nosotros con los grupos no lo vamos a hacer hasta el próximo año porque queremos hacerlo como siempre con la total seguridad. Así que nos despedimos, así que nos despedimos. Nos reencontramos el próximo fin de semana, como siempre, gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Hasta luego. Chao, 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 chao. Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador Ron Barceló, Gran Añejo Y Zampit en Clearwater Planea tu viaje en